Cuba Información Nos encontramos en Zaragoza, en el decimotercer encuentro de solidaridad con Cuba del Estado Español Y vamos a conversar con Francisco Palacios, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza Él ha participado en una mesa redonda titulada Justicia o Injusticia Internacional Sobre el papel que juega Estados Unidos en esta justicia o injusticia en el mundo También sobre sus relaciones con Cuba Bueno, bienvenido Gracias, gracias a vosotros por tenerme aquí Siempre un placer hablar para Cuba Recientemente, bueno, al calor o como consecuencia del diálogo reiniciado entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos, el presidente Barack Obama Decide sacar a Cuba de esa espurea lista de países que patrocina el terrorismo En la que Cuba, bueno, pues fue introducida allá por los años 80, ¿no? En el mandato de Ronald Reagan ¿Qué lectura al calor de, precisamente de este tema de la justicia o la injusticia internacional ¿Qué lectura haces de este paso dado por el gobierno de Estados Unidos? El paso que ha dado es de justicia Pero otra cosa muy diferente es hasta qué punto tiene legitimidad una lista de países terroristas dada por Estados Unidos Es decir, Estados Unidos da patentes de terroristas o no terroristas cuando tiene mucho de terror y de estímulo al terrorismo Tanto al terrorismo de Estado como al terrorismo de algunos tipos de grupos Incluido grupos propios En Estados Unidos y en el lenguaje administrativo, policial administrativo de Estados Unidos Están las famosas cover actions, acciones encubiertas Por las cuales Estados Unidos practica de facto el terrorismo, el asesinato, el secuestro, la desaparición Y sin embargo lo hace con la impunidad que le da el poder ser él que da las patentes de corso Y no otros países respecto al propio Estados Unidos Es un síntoma más de lo que es una actitud imperial Es decir, yo soy un Estado que está por encima de los demás Estados Y como decía esta mañana, yo en función de esta especie de providencialismo divino Yo soy el que, soy la potencia hegemónica, el Estado hegemónico y los demás son Estados como de segunda categoría A los que yo puedo calificar de una manera o de otra manera Por lo tanto, bueno, me parece bien que ha sacado a Cuba de esa lista Para empezar, porque Cuba no patrocina el terrorismo de ninguna de las maneras Ni estimula a grupos terroristas Si acaso lo que ha hecho a veces es colaborar con grupos insurgentes Habría además que delimitar muy bien que es un grupo terrorista Deslegitimado de un grupo armado de autodefensa insurgente A los que a lo mejor Cuba se ha podido prestar algún tipo de apoyo Entonces nos vemos, digamos, ante la textura de que Estados Unidos en muchas ocasiones Ha prestado apoyo, probado a grupos nada legítimos Y sin embargo Cuba nunca, que yo sepa, ha prestado apoyo a grupos no legítimos Y sin embargo sí a grupos que lo que hicieron por circunstancias históricas y políticas Es defenderse como pasó en origen con la insurgencia colombiana Por poner el ejemplo más cercano Tú me comentabas que este diálogo reiniciado entre Cuba y Estados Unidos Que da un poco de miedo, en el sentido de que Estados Unidos tiene una agenda bien delimitada Y un objetivo bien claro de este diálogo ¿Qué lectura haces tú de esto? Sí, a mí la cercanía de Estados Unidos con Cuba En principio a todo el mundo le puede alegrar Pero hay que tener muchísimas precauciones Estados Unidos tiene una agenda hegemónica Es decir, todos sus tratadistas, todos sus teóricos, sus principales think tanks Hablan de que, como decíamos hace un momento Estados Unidos es una potencia hegemónica y no tiene que dejar de ser hegemónica Para ser hegemónica, los demás tienen que ser hegemonizados Cuba no es una excepción Cuba forma parte dentro de su tablero geopolítico y geoeconómico de país hegemonizado Con lo cual, eso no va a ser una relación simétrica En la que Estados Unidos quiera extender el bienestar y los derechos humanos a Cuba Sino que ahí tiene un planteamiento de hegemonización Y una estrategia de hegemonización Y claro, Cuba tiene que estar muy alerta Y tiene que tener otra agenda estratégica propia Para llegar a esas conversaciones de manera igual y de manera simétrica Por eso, de ahí mis precauciones Por último, te quería preguntar Me parece una cosa interesante Tú has estado asesorando en el proceso constituyente de Ecuador Incluso también has asesorado en materia de política al gobierno de Venezuela Cuéntanos un poco esta experiencia Bueno, la experiencia es muy enriquecedora Sobre todo como constitucionalista Es especialmente para mí gratificante El haber sido asesor de la Asamblea Constituyente de Ecuador Sobre todo porque fue la primera Asamblea Constituyente También lo fue la venezolana en parte Pero en mucha mayor medida la ecuatoriana Donde la Asamblea Constituyente se pegó cuatro meses Reuniendo a todo el tejido civil popular ecuatoriano Que fue allí para hablar con los constituyentes Los constituyentes no redactaron un solo artículo Ni siquiera el anteproyecto de un solo artículo Hasta que no hubieron hablado con decenas de organizaciones civil populares Que fueron a plantear sus impresiones y sus reivindicaciones Por la propia Asamblea Constituyente de Montecristi Una vez, pasados los cuatro meses Se empezaban los trabajos constituyentes Teniendo en cuenta cosas que jamás había tenido en cuenta El constitucionalismo comparado Es decir, una constitución con un elenco dogmático De derechos fundamentales tan numeroso Y tan denso como no tiene otra constitución Y con un sistema participativo Y de división de poderes real Que no tiene tampoco ningún otro modelo constitucional En tercer lugar, un modelo de constitución económica Con una intervención del Estado en los asuntos económicos En corresponsabilidad con la sociedad civil popular A la hora de gestionar servicios estratégicos Y servicios esenciales Que no tenía tampoco ninguna otra constitución en el mundo 444 artículos de constitucionalismo muy novedoso Yo me siento especialmente contento de esa experiencia Por lo que fue o pudo ser mi aportación personal Y la de mis compañeros Constitucionalistas críticos españoles Que también estuvieron ahí Y en Venezuela, bueno, en Venezuela también Es participar en un proceso alternativo Inédito con muchísimos problemas y dificultades Esto hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, es participar en los anteproyectos De algunas leyes En discursos del comandante Hugo Chávez En matrices de opinión Es decir, colaborar a muchísimos niveles Muy interesantes con los compañeros venezolanos Prestarles colaboración en todo lo que pudimos Y aprender también de ellos muchísimo Porque yo siempre digo Es decir, sí, asesor en Venezuela Pero también a mí me ha dado un Venezuela A nivel de conocimiento mucho más Del que yo le podía aportar Y eso siempre quiero que quede claro Es decir, son los venezolanos Son los ecuatorianos Son los bolivianos Los que nos han enseñado a hacer Modelos constitucionales nuevos Y no nosotros, ¿no? Que aquí simplemente teníamos Los críticos, claro Los no críticos nada Pero los críticos teníamos aspiraciones teóricas A que algún día eso Se pudiera plasmar en la práctica Y se ha comenzado a plasmar en la práctica A través de los modelos que hemos comentado Entre ellos el ecuatoriano y el venezolano Bueno, pues hemos conversado En este encuentro de solidaridad Con Cuba de Zaragoza Con Francisco Palacios Profesor de Derecho Constitucional En la Universidad de Zaragoza Al que le agradecemos Bueno, te damos las gracias realmente Por tu intervención Tu intervención anterior en el panel Y bueno, todas tus explicaciones Y yo muy agradecido a vosotros Y un saludo a todo el mundo alternativo No solamente a Cuba Sino a todos los países Fundamentalmente a los países del ALBA Que es de los que más se ha hablado En esta jornada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!